Pues en la inmo tuve la suerte de hacerlo, nada más salió en Madrid con Óscar y con Lidia, fue la primera promoción y lo hice básicamente porque necesitaba algo diferente, algo nuevo para las clases, para mí estaba como cansado de escucharme siempre lo mismo y necesitaba algo nuevo, algo diferente. Lo viví como instructora y fue como una sacudida de cabeza, como una coctelera, más yo creo que siempre lo digo en los años, es como si me cogiese la cabeza y me sacudió todo. El pensamiento de, vale Laura, no estás haciendo nada bien y pensaba que no lo hacía tan mal, la verdad. Luego me di cuenta que durante las clases las cosas se iban poniendo poco a poco en orden y que las iba practicando de una en una, hasta que de repente era como capaz de ponerlas todas a la vez y al mismo tiempo disfrutar de lo que estaba haciendo, disfrutar de las clases, de mis alumnos, centrarme en ellos, disfrutar del entreno, de la música, pero fue muy poco a poco. Fui centrándome de una en una en algo que me habían dicho y al tiempo me di cuenta que ostras, lo hacía todo, lo hacía, lo hacía y lo conseguía. Yo creo que en ese momento entendía al cien por cien aquella sacudida y fue como darle sentido a ese momento en el que se te desestructura todo y luego vuelves a ordenar la torre. Me aportó mucha seguridad y saber lo que estaba haciendo, por qué y para qué en cada momento. Y sobre todo la suficiente confianza y credibilidad para poder transmitir lo que quería transmitir a los alumnos. Sobre todo sin perder esa seguridad y esa credibilidad que creo que te hace ser un buen instructor, un buen educador, un buen motivador, un buen líder. Y bueno, luego llegó el IN2 y ahí es cuando la sacudida no fue en la cabeza ni en el cerebro, sino que fue en el corazón. En ese momento creo que no fui capaz de verlo como tocaba, incluso, voy a ser sincera, creo que no me vino del todo bien. Porque, oye, a mí lo que me habían pedido del IN1 lo había hecho y del IN2 lo había conseguido. Pero con el tiempo me di cuenta de que aquello iba a marcar un cambio enorme y, de hecho, creo que marcó un cambio enorme. Y ahora solo puedo dar las gracias a quienes ahora son mis compañeros y amigos y, sobre todo, porque gracias a ellos conseguí mejorar, conseguí corregir todo aquello que me dijeron y porque me consiguieron dar el feedback adecuado y transmitirme los valores de las mails y creo que me ayudaron a llegar donde estoy, aunque nunca fue mi propósito. Y la verdad es que creo que aún me queda mucho camino por recorrer porque considero que si te gusta tu trabajo el IN2 es como si nunca hubiera terminado. Yo sigo aprendiendo de mis compañeros, sigo aprendiendo de cada reciclaje, de cada formación, de cada evento y realmente el IN2 no tiene final. Si no quieres no tiene final.